Bienvenidos a este video con sabor a fideo. Advertencia, para los aaa me asuste, para que usted no se aaa me asuste, le advierto que este video va a contener quizás imágenes un poco fuertes de cicatrización y bueno, el lado feo del tatuaje, aparte de mi cara. Eh, mi caso no aplica a otros casos, solo quiero contar mi experiencia y mis decisiones a lo largo de este año. Bienvenidos a este... ¡Ay, saludé! ¿Qué es un tatuaje? A ver, ¿todo el día en el TIS 2 y no saben qué es un tatuaje? Qué lindo, ¿eh? Aquello tampoco. Dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis. ¿Qué? Como cuando te inyectan con la aguja pero no tan adentro. Solo la puntita, senpai. Senpai, ya. Oye, tu madre, weón. Qué wea, weón. Y bueno, el tatuaje obviamente es permanente. A menos que tengas un rallador de queso y mucha valentía. Así es, el tétano no existe. No, porque no me ha dado, así que no existe. Aparte de que borrarse un tatuaje siendo tan permanente sale muy caro, creo que el triple de caro. No sé, no sé matemáticas ni inglés. Y antes de que hable mis estupideces, quiero decir que estoy consciente de la opinión de René ZZ y sé que es alguien muy basado. A pesar de sus consejos, cada uno hace lo que quiere y la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápida. Veamos en qué dice Google de qué dice la Biblia sobre los tatuajes. En la Biblia de Levítico 19.28 se lee textualmente. No haréis ningún rascuño en vuestro cuerpo por un muerto, ni en tu cuerpo imprimas ninguna marca. Lo que equivaldría a prohibir los tatuajes. O sea, si me hago una herida en forma estrellita... ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡El infierno! Como Smiley Friends. ¡Ay, mi hermoso nieto! Abuela, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ay, maldije! Dije caramba, en 1958, cuando vi que a tu abuelo le había disparado un ladrón en la cabeza. No suena muy razonable, no creo que deberías estar en el infierno por eso. Tan fácil de ir al infierno ya fui hace rato. ¡Nos vemos allá, cabrón! Nombro estas cosas religiosas porque tienen mucho que ver con la imagen que me quisieron dar del tatuaje. Y sí, banda, hasta satanizaban los tatuajes de los chicles. Mamá, ¿cómo no quieres que no me tatúes si en nuestra infancia vendían tatuajes en los chicles y en las golosinas? Se veían así re... re bacanes. Y mi mamá ve esta guay y dice... Larva de la sociedad. Voy a terminar la calle drogándote y yo así de... ¡Pero le voy a esponja! ¡Le voy a esponja! Voy a terminar... Viviendo en una piña en la calle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! La cosa es que así empieza todo. Con tatuajes de caricaturas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es culpa de la sociedad. La sociedad me hizo así. Entiéndelo. Debo tatuarme a una esponja. No hay de otra. Y bueno, los consejos eran tipo... ¡Eso es algo del demonio! ¡Lo tienes que hacérselo hacia ir al infierno! ¡Dios no quiere que ensucies su templo! Veo el templo que me dio y digo... Y no le quedaban teplos bonitos. Y bueno, antes no teníamos tistos. Y nos divertíamos entre nosotros. Sonó como el pijurro quejándose de la sociedad. Así, sin tecnología. ¡Oh! Las nuevas generaciones solo quieren pito. Y sí, pero ese no es el tema. Una forma de divertirnos rápidamente... Era rayarnos las manos entre nosotros. Pero nos rayábamos cosas divertidas. O sea, los míos peles. La cosa es que... Cuando alguien rayaba mi mano... Y sabía que tenía que volver a casa... Pues tenía que borrarlo antes. Con los amigos que les tenía confianza... Les decía... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y no me dejaban por la razón bíblica. Y ustedes saben que... Tus padres enojados... Cuando pequeño es lo peor de lo peor. Ahora que lo pienso... He vivido bastante perseguida. Si alguien también ha vivido así... Puedes dejarlo en los comentarios. Para no pagar el psicólogo. Está muy caro. Para eso estamos nosotros. Tú tienes que decir que estás bien. Cuando no estás bien bien... Pero no puedes entrar en eso... Porque nunca entenderían. Entonces, ustedes se preguntarán... ¿A qué edad comenzó mi rebeldía? Contra el sistema opresor. Contra la ley de la casa. La edad más temprana para tener libertad y conciencia propia. A los 22. ¿Por qué tengo miedo? Pero weón, cuando te prohíben cosas... Como que más ganas te dan hacerlas. Tarde o temprano. Y bueno, a pesar de todo... A pelo me independicé. Me lo tomé como chiste eso de hacerme un tatuaje. ¿Te imaginas? ¡Vete a la verga! ¡Puedo ir a hacérmelo! Y como verán, hay muchos estilos de tatuajes. No los voy a nombrar porque son más de 10. Pero solo voy a dejar un meme en pantalla que es demasiado basado. Es como lo que dijo Sam. ¿Vais todos al mismo tatuajista o qué? Esa es la impresión que da, pues weón. Demasiado basado. Entonces como que no, weón. No quiero que parezca que yo también me pongo a luchar en los bares con botella rota. ¿Qué? Yo me pongo a pelear en Twitter nomás. Busqué varios estilos hasta que encontré los que puede llegar a considerar. El más cercano al cheatpost es la wea del ignorant. Y ya dije ya. Voy a considerar el ignorant y el cartoon para mi cuerpo. O sea, básicamente me vale verga. Literal, literal. Los que usan estos estilos... Bueno, el ignorant es que le vale verga. Bueno, no es que sean mojones, pero... Se ven como más light. Como que no buscáis intimidar tanto. No sé cómo explicarlo. Tampoco es como para decir... Mi cuerpo es arte. Porque no... No, en mi caso no. Porque considero que tengo un cuerpo feo. Y no, no lo digo para que me digan lo contrario. Pero a pesar de todo, igual hay gente chida que sale a decir... No, eres bello tal y como eres. No, weón. Yo no creo que sea linda, pero ese no es mi fuerte como persona. Así que da igual. Igual no me siguen la tabla del 7. Así que puedo considerarme indorant. Y si te la sabí, no puedes serlo. Así funciona, ¿verdad? ¿Verdad? Así que dije ya. Esa es como la primera decisión. Aunque ustedes me escuchen bien pelotuda. Igual me vi hartos videos informándome... Sobre qué cosas podría tatuarme como primera vez. Lo primero que dijeron. No se tatúen los brazos. Porque se pueden arrepentir. Es la zona donde más se ve. Y yo... ¿Qué? Que me tatúe el brazo, dice. Pero más que mi miedo a que no me guste el dibujo. Es la imagen de Ohana significa infección. Madre mía, me puedo ir a la Ohana si me hago un tatuaje. No quiero irme a la Ohana. No sé si puedo poner la imagen, weón. Voy a dejarlo un poco de censura. Pero Ohana significa infección. Entonces estoy como que me cagué. Y sí. Aparte de no saber cuidar un tatuaje. También me daba miedo ser alérgica a la tinta. Uno vive cagado de miedo. Porque nunca me he tatuado. Nadie me hace tatuado. Entonces como se... Se con un colo colo. Las tintas de los tatuajes. Especialmente las de color rojo, verde, amarillo y azul. Pueden causar reacciones alérgicas en la piel. Como sarpullido con picazón en la zona del tatuaje. Esto puede suceder incluso años después de haberte hecho el tatuaje. Aquí cuando lees eso es como ya valí verga gracias Google. No te vuelvo a preguntar por qué me duele la nalga que sale que es cáncer, po. Entonces aquí como que ya a la mierda. ¿Qué ochuruchucha querí? ¿Cómo puedo saber si soy alérgica al tatuaje? ¡Achurame! Toma, tenés que tatuarte primero, po. No puedo hacer magia. Pero... Tiene que haber un modo más seguro. Yo no entendí. Tenés que tatuarte. Para desbloquear el resultado. Bueno. Y la hueá misteriosa. Felicidades, obtuviste reacción cutánea. ¿Y ahora qué hago? ¡Ochuruchucha! Y me pasa la hora. ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! Simplemente hay que hacerse el tatuaje y ver las reacciones. Literalmente tenía que lanzarme a los tiburones para saberlo. Espero que se haya entendido. Chicos, nos veremos en la próxima. Llamo a la ambulancia. Les voy a explicar mi primer tatuaje. Y cómo lo diseñé. Porque, ya les digo. No quiero que llegue Sam y me diga. ¿Váis todos al mismo tatuajista o qué? O sea, no. Es mi ídolo. ¿Cómo voy a creer que me diga eso? Pero ya. Diseñé el más increíble tatuaje satánico. Niños, prepárense. Porque es muy satánico. Yo dije, bien. Algo que no me vaya a arrepentir. Sea suficientemente no satánico. No quiero que mi jefa se asuste. Me desherede. Y cuando ya esté en el infierno. El diablo diga verga. Y yo le diga chupo. Verga. No ha sido competencia. Me hiciste tu tatuaje, vean. Son tres flores. Con colores otoñales. Porque. ¿Qué significó? Que me gustan las flores y el otoño. No puede ser. Literal. Eso significa. Son tres flores. Un brillito. Otro brillito. Y los colores del otoño. Son de esos tonos que me gustan mucho. O sea. El amarillo. El naranjo. El café cacao. Ya sabrán por qué el café está ahí, ¿verdad? Que uno siempre vale cacao. No mentira. El café está ahí porque todos. En cierto modo. Estamos rellenos de cacao. Les contaré mi gran historia. Recuerdo que iba a comer camarones con viejos amigos que tenía antes. Estábamos como discutiendo que el camarón tenía caca y que había que quitarle la caca antes de comerlo. Y bueno, un amigo dijo, no, se comen así, que andar quitando caca. Y yo, you are croppophilic. A ver, cómete mi caca. Después dije, espera. Nosotros somos camarones. Todos estamos rellenos de caca. ¿Te imaginas que venga un gigante de chingekinokyojin y nos coma? Es como, se está comiendo los camarones con caca. Ah, bueno ya, esa es la historia, fin. Así es, señoras y señores. Este video es una mierda. Sí. Así que decidí poner esos tres colores, aunque el café realmente no significa caca. Pero es divertido. Bueno, en fin, quise tatuarme esto algo simple y también en el brazo. Porque al final, ¿qué puedes arrepentirte de una biche flor caricaturizada? Aunque siento que los colores se desprendieron un poco con la cicatrización. No quedó tan uniforme. Pero si le estoy sincera, no me quejo. Pero el amarillo sí o sí para mí significa la alegría, entonces necesitaba tenerlo. Aquí un consejo. Sabes que si buscas el color en Google, siempre salen resultados súper profundos. Así como, oh, oh, el amarillo es el color de la alegría. Es tan bello. El naranja es un color que transmite juventud. Es tan bello. Y luego pones otra vez café de color. Significado. El color de la humildad. El color marrón. Es un color asociado con la neutralidad y bien, y de emociones desagradables. Es tan bello. Y el weón preguntó. Sí, sí, significa el color, la alegría, el amor y la belleza. Oh, 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 oh. Y bueno, la primera vez que me tatué las flores, perdí las imágenes porque el celular se mató. Pero eso no es tan interesante porque el procedimiento del tatuaje en sí, fui muy paniqueada para al final terminar como, oh, eso es todo. Si tuviera que definir el dolor del tatuaje sería como pequeños toques eléctricos dependiendo la zona. Porque, ay, conche tu madre más adelante que la sufrí, culiao. Pero en los brazos, en esta zona, pues no dolió tanto. Fue como, yo asustó. Fui muy tímida la primera vez que fui al tatuadero. O sea, como que no le corregí muchas cosas. Y cuando salí tuve un pequeño semi arrepentimiento. Porque los colores del ejemplo, por ejemplo. Pero cuando me los pasó a mi piel. Y le dije, la putita, shenpai, shenpai. Bueno, ya cuando pasó eso, pues vi que era un poco más saturado. Oh, no sé si me gusta. Tuve sentimientos encontrados. Porque dije, esto se podía corregir. O sea, yo le podía decir a tu tatuador que no lo quería tan saturado. Pero ustedes saben. Soy INFG, así que como... Fue como ir a la peluquería, güey. No es como, ahhh, me está cortando el pelo. Bueno, lo mismo, pero el tatuaje es permanente. XD. Tuve un pequeño semi arrepentimiento de que hoy podía decirle que quería tonos pasteles o no. O no le van a mi piel, no sé. Lo encontré como saturado. Así le dije a mi pareja, mierda. Creo que no me gustó. Y luego dije, no, me tiene que gustar. Me tiene que gustar por la concha, en tu mare. Literal. ¿Qué estoy diciendo? Gasté mi dinero aquí y no se va a borrar. Así que mejor que te guste. Al final el café quedó como morado. Oh, el morado significa... ¿Qué significa? Color de la realeza. Oh, oh, oh. La sabiduría. Imagínense, locura. Locura. Este tatuaje literalmente es el que menos vergüenza me da a mostrar. Y bueno, esa voz. Mira que justo la zona donde más visible es, menos duele, weón. Dolió un 3 de 10 para mí. Se sintió como pequeños toques eléctricos o también comparable a caerse y rasparte la rodilla. Esa sensación de dolor, un poco molesta, pero soportable. Aunque para ustedes sea un tatuaje todo trucho, pero igualmente tuve que ocultarlo cerca de 7 meses, 8 meses, 9 meses, como un bebé. La forma de pensar de mis familiares es como... Bebé, ok. Tatuaje. ¡Oh! ¿Qué hiciste? Te cagaste la vida. Adicta a la tinta. Adiós, psicócha. Te irá mejor en el bote. Finalmente, la espanta familias. Tuve que ocultar mi tatuaje. 40 grados yo. Creo que me taparé ahora. Está igual que esos hueones que usan el polerón cuando hace como 30 grados con Chetubari. Parecía como si estuviera toda emo. ¿Qué? Y tapándome entera los brazos para no demostrar mi dolor. Pero de verdad era para no demostrar mi dolor y mi tatuaje, si es una herida. Literal es el corte más bello que me he hecho en mi vida. Ahora pasemos al segundo tatuaje. Vive debajo de mi epidermis, Bob Esponja. Yo crecí viendo Bob Esponja, como toda mi generación. Y bueno, siento que el personaje me hizo bastante feliz en un momento difícil. Porque fue como lo único que me hizo reír o feliz durante la pandemia. No sé si llamarlo un reemplazo de la gente. Pero como no tengo muchos amigos y tampoco es como que quiera salir. Realmente estaba buscando algo que me hiciera reír y funcionó. Mira que entre yo, Juno, Daku con Waifu no se diferencia mucho. Solo que yo no me lo quiero coger. Pero igual ayuda. No sé por qué le pusieron tantas tetorras. Me calla. Y saben que yo me iba a tatuar a Bob Esponja, a Bob Esponja y a Bob Esponja por el significado de la canción. Pero luego cambié de opinión. Un día antes. Unas horas antes. Me sentía como eligiendo mi carrera universitaria a última hora. Solo que esté más permanente todavía. Estaba yo en la madrugada dibujando. Dibujando algo que no se me iba a salir. Pero necesitaba al Bob Esponja clásico porque siento que es más reconocible. Bueno, no es como que no reconozcan al Bob Esponja o Figubert. Pero si se dan cuenta, está en calzones. Así que como que mejor le pongo pantalones cuadrados. Para más con el estrés de que al otro día me iba a tatuar. No me estaba saliendo el dibujo. Y yo estaba así de... Conchetumar. Así que tuve que calcar a lo maldito. Perdóname Dios. Padre nuestro, ¿tú qué estás? Pecar. Ya siento que estoy pecando, weón. Porque estoy calcando. Y no porque me hago un tatuaje. Irónic. Irónic. Me puse a dibujar este Bob Esponja como a las 3 de la mañana. Y yo así de... Ay, espero que el dibujo esté bien para el día siguiente. Ustedes, como dibujarte... Ay, ¿qué si te pasa? Que cuando dibujas algo de noche y después lo ves al otro día es un mojónix. Bueno, lo mismo aquí. Hermanos, he pecado otra vez. Si hay un infierno, me voy a una capa más abajo del infierno. A la epidermis del infierno. Lo digo porque ocupé un diseño de internet para hacérmelo en el brazo. Así que... Calqué. Todo mi segundo tatuaje es calcado. Bueno, el Bob Esponja no es tan calcado, pero el otro sí es como... Por ahí en el mundo alguien tiene mi mismo tatuaje. Hola, desconocido. Deberíamos besarnos. ¿Te imaginai que alguien venga a reclamarme el diseño del tatuaje? Y es como, ¡Córtate el brazo! Yo, jamás. Pero tengo un rallador de queso y mucha valentía para... No pagarte... Los derechos. Porque soy latina. Y los latinos no dan crédito. Ay, qué mala fama. Estaba en la sesión. Ya. Estaba girando en la silla porque me dio ansiedad. Y literal, el caballero me iba poniendo... Qué tamaño quería el Bob Esponja. Y así de... ¡Máximo poder! Así de... Las mujeres tienen pelo. ¡No! Infancia arruinada. Espante al otaku, no puede ser. Ya. Entonces, aquí está el Bob Esponja boceteado. Y yo así, madre mía, Willy. Yo dije, flipo. Esto va a doler como la puta. Ahí están las flores. Las flores quedaron... Las flores se quedaron pendejas con el Bob Esponja, güey. Literal, obviamente, cuando te hacen un dibujo a color, se ve la sangre. Porque si todo fuera negro, pues tu sangre parece solo un brillito en la piel. Cuando te ponen color, se ve como sale tu sangre. Fue muy bizarro que Bob Esponja estuviera cubierto de mi sangre. Y suena como una creepypasta. Pero no le di importancia. Bueno, les voy a poner la imagen más soft. No sé si yo soy muy sangrona o qué. Aunque admito que era bastante satisfactorio ver cómo iba quedando el color. Pero el coloreo me desespera. Me desespera ese rastrillo de agujas pasando por la piel. Pero es algo aguantable, sí. Y para la gente ya tatuada... Pues también pueden llamarme marica si quieren. ¡Marica! ¡Marica! Sangre y litros. Este dolor lo calificaría como... Un 6 de 10. Pero dolió más la zona de las malditas flores. Justo fue la parte del brazo de donde no llega el sol. No, no mi culo. Me refiero... Me refiero a la parte de atrás. Lele muto. Aquí fue cuando recién me lo habían hecho. Pues se ve bastante bonito, ¿no? Y luego con el paso de los días comenzó a eclosionar. Lo gracioso de esto es que no hay que dejar que un tatuaje se seque. Lo gracioso aquí es que Bob Esponja es del mar. ¿Entienden? Estaba como... No lo necesito. No lo necesito. Lo necesito. Y ahí iba yo a lavarme y a humectarme. Por favor, ríanse. Ríanse, tiene mucho sentido. Y bueno, pasaron como dos días después de tatuarme. Hay que recordar que los tatuajes son heridas. Por lo tanto, es como una costra mohosa que sigue igual de sensible. Eh, parece cremita la weá en pastel. Lo chubal. Estaba re 3D la weá. Estaba super 3D. Y la flor. La flor también estaba agarrando textura de coral. Qué buen servicio. Y piensan que eso se veía feo. Pues puedo ser más fea. Y el tatuaje también. Luego, en los próximos días, se veía así. Tan fiel el tatuaje a Bob Esponja. Que está como la escena de no lo necesito. Está re seco, wey. Pero así es como se ve un tatuaje después de un par de días. Casi la semana. Pero hoy que me da cosa ver al Bob Esponja todo seco. Y como ven... Y como ven... Debajo de toda esa sequedad estaba el color de verdad. Así que es extrañamente satisfactorio. Yo de verdad... Como era mi segundo tatuaje y era muy grande. Y estaba así de... Ah, me asusté. De verdad no quería una hojana. No quería irme a la hojana. Pero bueno, cuando ya casi se hacen las dos semanas. Ya pasamos al último proceso. La piel ya se estaba recuperando. Ya estaba con la piel nueva abajo. Y hay que dejar que todas esas pielecillas caigan solas. Y aquí está el resultado final después de dos semanas. Ahora ya obviamente ya no duele. Y me encanta que se ve como un dibujo digital. Tal cual lo había diseñado. Y robado de internet. Y pues así me quedó la otra parte. Se imaginarán lo grande que es el tatuaje. ¿Cómo ven? Hay un detalle así. Que no le dije al tatuatero. Y es que como que... El Patricio le quedó como la línea gorda. O sea, Patricio es gordo. Pero esta parte de Leinart quedó súper grueso. Se lo tomo en serio. Al menos yo siento que vale mucho la pena. Cuando te tatúas un personaje importante para ti. Y que sepas que no te vas a arrepentir. De plano, di. Me vale verga. Lo que los demás piensen. Yeah, yeah. Sigan su sueño. Espanten los viejos que sean necesarios. Espanten las viejas que sean necesarias. Espanten en el buen sentido. No por hacer weas raras que afecten a los demás. Ah, me pone filosófico. Siento que un tatuaje de caricatura también representa tu personalidad. Y lo que la gente puede esperar de ti. Normalmente una caricatura es simpatía. Esa es la impresión que creo que da Bob Esponja. Entre nos. Quiero confesar que siempre he sido bastante tímida. Y... Sé que no se nota en internet. Obviamente. Hablo pura wea. Pero... Me refiero al pasado. Y antes solía molestarme por mis gustos. Eran tiempos distintos. No les voy a mentir. Siempre espero algún tipo de... Risa burlesca por este tipo de tatú. Pero es todo lo contrario. O sea, como que sonrían de una forma... Tierna. Y luego me dicen que está bonito. Y así de... Sí. Sí. Finalmente. Vivimos en una sociedad... Wollison. Todavía puedo examinar tres tatuajes más. Así que este video tendrá una segunda parte. Muchas gracias por haber visto este video con sabor a fideo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!